Es debido a un voto o a una ofrenda voluntaria. El día en que se ofrezca el sacrificio será comido, y lo que de él quede se comerá al día siguiente. Y al tercer día, lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se come de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz, al tercer día, no será aceptado, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de ella coma llevará su pecado. Y la carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada, mas toda persona limpia podrá comer de esta carne. Y la persona que coma la carne del sacrificio de las ofrendas de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será talada entre su pueblo. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Ninguna gracia de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal encontrado muerto, y la grasa del que fue despedazado por las fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Porque cualquiera que coma grasa de animal, del cual se ofrece a Jehová, ofrenda encendida, la persona que la coma, será talada entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis, en ningún lugar donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que coma sangre alguna, tal persona, será talada entre su pueblo. Y habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El que ofrezca sacrificio de sus ofrendas de paz a Jehová, traerá a Jehová su ofrenda, del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos traerán las ofrendas, que sean de quemar a Jehová, traerá la grasa con el pecho, El pecho para que éste sea mesido, como ofrenda mesida delante de Jehová. Y la grasa la hará arder el sacerdote en el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y al sacerdote daréis, para hacer ofrenda elevada, la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. El que de los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, De él será como su porción la espaldilla derecha. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, El pecho mesido y la espaldilla elevada como ofrenda, Y se los he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón, y la porción consagrada a sus hijos, De las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día en que los consagró, Para servir como sacerdotes a Jehová. La cual, mandó Jehová que les diesen, Desde el día en que él los ungió de entre los hijos de Israel, Como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda de grano, De la ofrenda por el pecado, y de la ofrenda por la culpa, Y de las ofrendas de consagración, y del sacrificio de las ofrendas de paz, Que ordenó Jehová a Moisés, en el monte Sinaí, El día en que mandó a los hijos de Israel, Que ofreciesen sus ofrendas a Jehová, en el desierto de Sinaí. Capítulo 8 Aarón y sus hijos son lavados, ungidos, Vestidos con sus túnicas del sacerdocio, Y consagrados delante de todo Israel. Moisés y Aarón, ofrecen sacrificios de reconciliación y despiación. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a Aarón y a sus hijos con él, Y las vestimentas, Y el aceite de la unción, Y el becerro de la ofrenda por el pecado, Y los dos carneros, Y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, Y se reunió la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse Aarón y a sus hijos, Y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, Y se la ciñó con la faja. Le vistió después el manto, Y puso sobre él el efot, Y se lo ciñó con el cinto del efot, Y se lo ajustó con él. Le puso luego encima el pectoral, En él puso el urín y el tunín. Después puso la mitra sobre su cabeza, Y sobre la mitra en su parte delantera, Puso la lámina de oro, La diadema santa, Como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, Y ungió el tabernáculo, Y todas las cosas que estaban en él, Y la santificó. Y roció con él sobre el altar, Siete veces, Y ungió el altar, Y todos sus utensilios, Y la fuente, Y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción, Sobre la cabeza de Aarón, Y lo ungió para santificarlo. Después, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, Y los vistió con las túnicas, Y se las ciñó con cintos, Y les ajustó las tiaras, Como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo luego traer el becerro de la ofrenda por el pecado, Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos Sobre la cabeza del becerro, De la ofrenda por el pecado. Y lo degolló, Y Moisés tomó de la sangre, Y la puso con su dedo sobre los cuernos, Alrededor del altar, Y purificó el altar, Y echó la demás sangre al pie del altar, Y lo santificó para hacer expiación sobre él. Después, Tomó toda la grasa que estaba sobre los intestinos, Y el lóbulo del hígado, Y los dos riñones, Y la grasa de ellos, Y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el becerro, Y su piel, Y su carne, Y su estiércol, Los quemó al fuego fuera del campamento, Como Jehová lo había mandado a Moisés. Después, Hizo traer el carnero del holocausto, Y Aarón y sus hijos, Pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y Moisés lo degolló, Y roció la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, Y Moisés hizo arder la cabeza, Y los trozos y el cebo. Lavó luego con agua los intestinos y las patas, Y quemó a Moisés todo el carnero sobre el altar, Holocausto de olor grato, Ofrenda encendida a Jehová, Como Jehová lo había mandado a Moisés. Después, Hizo traer el otro carnero, El carnero de la consagración, Y Aarón y sus hijos, Pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, Y Moisés tomó de la sangre, Y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, Y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, Y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego, Hizo acercarse a los hijos de Aarón, Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, Y sobre el pulgar de sus manos derechas, Y sobre el pulgar de sus pies derechos, Y roció a Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y después, Tomó la grasa, Y la cola, Y toda la grasa que estaba sobre los intestinos, Y el lóbulo del hígado, Y los dos riñones, Y la grasa de ellos, Y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes y levadura, Que estaba delante de Jehová, Tomó una torta sin levadura, Y una torta de pan de aceite, Y un hojaldre, Y los puso con la grasa, Y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón, Y en las manos de sus hijos, E hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después, Moisés tomó aquellas cosas de la mano de ellos, Y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de holograto, Ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho, Y lo meció, Ofrenda mecida delante de Jehová, Del carnero de la consagración. Aquella fue la parte de Moisés, Como Jehová le había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción, Y de la sangre que estaba sobre el altar, Y roció sobre Aarón, Y sobre sus vestiduras, Sobre sus hijos, Y sobre las vestiduras de sus hijos con él, Y santificó a Aarón, Y sus vestiduras, Y a sus hijos, Y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés Aarón y a sus hijos, Hervir la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, Y comerla allí, Con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, Según yo he mandado, Diciendo, A Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, Lo quemaréis al fuego. De la entrada del tabernáculo de reunión, No saldréis en siete días, Hasta el día en que se cumplan, Los días de vuestra consagración, Porque durante siete días, Seréis consagrados. De la manera en que hoy, Se ha hecho, Mandó a ser Jehová, Para hacer expiación por vosotros. A la entrada, pues, Del tabernáculo de reunión, Estaréis día y noche, Durante siete días, Y guardaréis la ordenanza, Delante de Jehová, Para que no muráis, Pues así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos, Hicieron todas las cosas, Que mandó Jehová, Por medio de Moisés. Capítulo 9 Y aconteció que en el día octavo, Moisés llamó a Aarón, Y a sus hijos, Y a los ancianos de Israel. Y dijo Aarón, Toma de la vacada, Un becerro para la ofrenda por el pecado, Y un carnero para el holocausto, Ambos sin defecto, Y ofrécelos delante de Jehová. Y hablarás a los hijos de Israel, Y les dirás, Toma de un macho cabrío, Para la ofrenda por el pecado, Y un becerro y un cordero de un año, Ambos sin defecto, Para el holocausto. Asimismo, Un buey y un carnero, Para las ofrendas de paz, Para sacrificar delante de Jehová, Y una ofrenda de grano amasada con aceite, Porque Jehová, Se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés, Delante del tabernáculo de reunión, Y se acercó toda la congregación, Y se puso delante de Jehová. Entonces, Moisés dijo, Esto es lo que mandó Jehová, Hacedlo, Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, Acércate al altar, Y haz tu ofrenda por el pecado, Y tu holocausto, Y haz expiación por ti, Y por el pueblo, Haz también la ofrenda del pueblo, Y haz expiación por ellos, Como ha mandado Jehová. Entonces, Se acercó Aarón al altar, Y degolló el becerro de la ofrenda, Por el pecado que era por él mismo. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, Y él mojó su dedo en la sangre, Y untó con ella los cuernos del altar, Y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Y la grasa, Y los riñones, Y el óvulo del hígado, De la ofrenda por el pecado, Los hizo arder sobre el altar, Como Jehová lo había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel Las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló, Así mismo el holocausto, Y los hijos de Aarón, Le presentaron la sangre, La cual roció, Él, Alrededor sobre el altar. Le presentaron después, El holocausto en trozos, Y la cabeza, Y los hizo quemar sobre el altar. Luego, Levantó los intestinos y las patas, Y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, Y tomó el macho cabrío, Que era para la ofrenda del pueblo, Por el pecado. Y lo degolló, Y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto, Y lo hizo según el rito. Ofreció a sí mismo, La ofrenda de grano, Y tomó de ella un puñado, Y la hizo quemar sobre el altar, Además, Del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, Como sacrificio de las ofrendas de paz, Que era por el pueblo. Y los hijos de Aarón, Le presentaron la sangre, La cual roció él sobre el altar alrededor. Y también, La grasa del buey y del carnero, La cola, La que cubre las entrañas y los riñones, Y el óvulo del hígado. Y pusieron las grasas sobre el pecho, Y él quemó las grasas sobre el altar. Pero el pecho y la espaldilla derecha, Lo emeció a Aarón, Como ofrenda mecida delante de Jehová, Como Jehová lo había mandado a Moisés. Después, Alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo, Y lo bendijo. Y después, De hacer la ofrenda por el pecado, Y el holocausto, Y el sacrificio de las ofrendas de paz, Descendió. Y entraron Moisés y Aarón, En el tabernáculo de reunión, Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová, Se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia de Jehová, Y consumió el holocausto, Y las grasas que estaban sobre el altar. Y viéndolo todos los del pueblo, Gritaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10 Nadat y Abud efectúan sacrificios desautorizados, Y son muertos por fuego proveniente de Jehová. Se prohíbe a Aarón y a sus demás hijos, Lamentarse por ellos. Aarón y sus hijos, Deben abstenerse de vino y de sidra, Deben enseñar todo lo que Jehová enseñó a Moisés. Y Nadat y Abiú, Hijos de Aarón, Tomaron cada uno su incensario, Y pusieron fuego en ellos, Sobre el cual, Pusieron incienso, Y ofrecieron delante de Jehová, Fuego extraño, Que él nunca les había mandado. Y salió fuego de la presencia de Jehová, Que los consumió, Y murieron delante de Jehová. Entonces, Dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, Diciendo, En los que se acercan a mí, Seré santificado, Y en presencia de todo el pueblo, Seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Y llamó Moisés a Misael, Y al Zafán, Hijo de Usiel, Tío de Aarón, Y les dijo, Acercaos, Y sacad a vuestros hermanos, De delante del santuario, Fuera del campamento. Y ellos se acercaron, Y los sacaron aún, En sus túnicas, Fuera del campamento, Como dijo Moisés. Entonces, Moisés dijo a Aarón, Y a sus hijos, Elíasar y Tamar, No descubráis vuestras cabezas, Ni rasguéis vuestros vestidos, Para que no muráis, Ni se levante la ira, Sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, Y toda la casa de Israel, Si se lamentarán, Por el fuego que Jehová ha hecho, Ni saldréis de la entrada, Del tabernáculo de reunión, Porque moriréis, Por cuanto el aceite, De la unción de Jehová, Está sobre vosotros, Y ellos hicieron, Conforme a lo dicho por Moisés. Y Jehová, Habló a Aarón, Y le dijo, Tú, Y tus hijos, Contigo, No peperéis vino, Ni sidra, Cuando entréis, En el tabernáculo de reunión, Para que no muráis, Y será estatuto perpetuo, Por vuestras generaciones, Y para poder discernir, Entre lo santo y lo profano, Y entre lo inmundo y lo limpio, Y para enseñar, A los hijos de Israel, Todos los estatutos, Que Jehová, Les ha dicho, Por medio de Moisés, Y Moisés dijo a Aarón, Y a Eleazar, Y a Itamar, Los hijos que le habían quedado, Tomar la ofrenda, De grano que queda, De las ofrendas encendidas a Jehová, Y comerla, Sin levadura, Punto al altar, Porque es cosa muy santa, La comeréis, Pues, El lugar santo, Porque esta es la porción para ti, Y la porción para tus hijos, De las ofrendas encendidas a Jehová, Pues así, Me ha sido mandado, Comeréis a sí mismo, En lugar limpio, Tú y tus hijos, Y tus hijas contigo, El pecho de la ofrenda mecida, Y la espaldilla de la ofrenda levada, Porque por derecho son para ti, Y para tus hijos, Son dados de los sacrificios, De las ofrendas de paz, De los hijos de Israel, Con las ofrendas de las grasas, Que se han de quemar, Traerán la espaldilla, Que se ha de elevar, Y el pecho que será mecido, Para mecerlo como ofrenda mecida, Delante de Jehová, Y será estatuto perpetuo, Para ti, Y para tus hijos, Como Jehová lo ha mandado, Y Moisés buscó con diligencia, El macho cabrío, De la ofrenda por el pecado, Pero he aquí, Había sido quemado, Y se enojó contra Eliázar, E Itamar, Los hijos de Aarón, Que habían quedado, Diciendo, ¿Por qué no comiste la ofrenda, Por el pecado, El lugar santo? Pues es muy santa, Y él, O la dio a vosotros, Para llevar la iniquidad, De la congregación, Para hacer expiación, Por ellos, Delante de Jehová, Ve que su sangre, No fue llevada, Dentro del santuario, Debías haberla comido, El lugar santo, Como yo mandé, Y respondió Aarón, A Moisés, He aquí, Hoy han ofrecido, Su ofrenda por el pecado, Y su holocausto, Delante de Jehová, Pero a mí, Me han acontecido, Estas cosas, Si yo hubiera comido, Hoy de la ofrenda, Por el pecado, Hubiera sido acepto, A Jehová, Y cuando Moisés, Oyó esto, Se dio por satisfecho. ¡Gracias!